Es que los dos pesos que tú tienes, te tienen ciego, le dice Secky Vicini a Bulín 47, Villalona. Luego de que Bulín 47 le mencionara a su madre cuando estuvo en una entrevista en Alufoque y que según afirma Secky Vicini, Bulín continúan mencionando el de él, su madre que falleció por lo que Secky ha decidido enfrentarlo. Dice él que no tiene miedo a él ni a nadie, me faltaste respeto, yo a ti no, pero si vuelve y menciona a mi madre te daré problemas. Dice en esa publicación que posteó Secky Vicini a través de su cuenta. Friesenla ahí por favor. Para ver lo que dijo. Para que vayan a Lea. Ni una prostituta, ni una viciosa, ni la mataron en la calle. Mi mamá murió en su casa, se trabajaba para darle lo mejor a mí y a mi hermano. Y en la memoria de mi madre, ningún tío le puede ensuciarla. Así por así, no te voy a aceptar a ti ni a nadie. No tengo miedo. Te tengo aprecio porque con los amigos no se pelea. Eso me lo enseñó. No sé, y que los dos pesos le tienen mal. Eso es lo que dice. Pero hay que ver de dónde viene. Nosotros siempre le tiramos a Secky, pero hay que ver de dónde viene el móvil de esta discusión que tiene en las redes. Tú sabes, porque es muy peliculero también, Secky. Pero sí es cierto de que le mentaron a su madre. Eso lo veo de muy mal gusto. Hay que respetarlo. ¿Qué pasó, güey? Ya lo veo como incómodo. ¿Qué pasó? Vamos. Dios mío, vamos a seguir con el contenido. ¿Y qué fue que vino peluche? Por ahí vino a darle problemas. Hay que ver la parte de esta y la parte de cuando Bullín dice eso. Lo de... Que le mencionó a la madre. Ajá, que le mencionó a la madre a Secky y yo, si es cierto, está mal. Sí, sí, en un en vivo, en un en vivo se lo mencionó Bullín, pero que oye lo que pasa. Tú sabes cómo Bullín, Bullín, una persona que no se mete con nadie, una persona que nunca ha tenido controversia con gente, algo le hizo Secky que Bullín se reaccionó de esa manera. Que reaccionó y de verdad, porque Bullín, en ese video que yo vi que estaba en un live de TikTok y Breakon estaba hablando con Secky y la expresión de esos otros, se vio un bullying, tú me entiendes, lleno de odio, ¿me entiendes? O sea, que eso que Bullín le dijo y bullying lo desafió a pelear incluso en el video, que no sé si está ahí, tiene que estar ahí el video, lo desafió a pelear en el mismo en vivo, y de dónde tú estás, vamos, yo voy a cantar el sitio, vamos a juntarnos para el otro. O sea, esa expresión de Bullín no se ve que es un sonido, porque tú sabes que, por ejemplo, eso sigue con otra gente, por ejemplo, que yo voy a seguir discutiendo, yo digo, no, eso es farándula, porque viene un disco de ellos, porque es más falso que las dos trompas que se dio con la meme el otro día, no hay. Pero con Bullín yo sí le creo, porque Bullín tiene ya un personaje y el personaje de él no tiene ese tipo de violencia, matándole a la mamá y que algo feo le hizo Secky Vicini a Bullín 47, que reaccionó de esta manera, que le ofreció otro trompas y le inventó la maje, ¿me entiendes? Algo le hizo, y eso tiene un tiempo porque ellos eran bien panitas los dos. Y tú me entiendes, Bullín, por eso Bullín reaccionó así. Me hubiera gustado que vieran el video, pero eso es así. Yo opino igual que los muchachos, realmente Bullín no es una persona problemática, y él mencionar de esa manera, por eso hay que ver el video, como dice Angie, para darnos cuenta de lo sucedido. Ustedes saben que Secky, ahora mismo como dice Angie, está batido, y una persona que ya ahora mismo no se escucha, entonces busca llamar la atención al Bullín no ser problemático, y al llenarse de que diga, señores, ¿cómo dicen esto? ¿No es cuando a veces está cansado, sudado, de eso? Es que me queda como una loquera. Se va a encontrar un esto que ustedes no saben. Entonces, puede ser de que Secky haya hecho algo, o haya tenido algún problema, en cual ya Bullín no aguantaba más. Y en ese momento en el envío fue que desató, molesto, y le mencionó a su madre. En donde solamente fue esa vez, según dice la nota, y Secky dijo que si volvió a mencionársela, pues tendría problemas. Por eso hay que ver la otra cara de la moneda, ¿qué fue lo que detonó el nivel que Bullín le mencionó a la madre? Porque ustedes saben que Bullín en esos casos de padres, de otras personas muy delicadas, porque sabemos la historia de él, y cómo él es con Mercedes y todo eso, entonces jamás tendría, como yo digo, ese corazón él, de desearle el mal a la madre de otra persona. Entonces, ya es un nivel un poquito más crítico de ver qué fue lo que le dijo, si le mencionó también Secky a Mercedes, o algo que demiré la parte de Bullín, lo cual hizo que él reaccionara de esa manera y que Secky respondiera. Porque el sonido sí no es, como mencionaba Angel, porque es una cara que nadie ha visto de Bullín. O sea, si fuera de ese tipo de checha y cosas como nosotros lo conocemos, no, eso es que viene algo, como dice Angel, pero algo así de pique en ese envío y decirle todo eso hace que donde sea que tú te voy a encontrar no es propicio de esa persona de Bullín 47. Pero hay que, si hubiera estado el video, fuera mejor si hubiera sido los muchachos para ver realmente qué fue y ver si van a aclarar un poquito más anteriormente de qué fue o Bullín tal vez explique al público de qué fue lo que se hizo, el problema que hay detrás, por lo cual él le mencionó a su madre a través de ese envío. Vamos a ver si encontramos el audio, por lo menos, para que la gente lo pueda escuchar. Bueno, una situación ahí delicada. Vamos a ver, porque Bullín todo el mundo sabe que es un tipo que no tiene conflicto con nadie, es un tipo que trata de ser sano, de ser jocoso, pero que él esté en esa situación es muy extraño y como ustedes dicen, algo, algún conflicto muy feo pasó ahí entre ellos para llegar al nivel en el que están ahora. Y es algo penoso porque recordemos que ellos dos tenían una relación dentro del mundo urbano que incluso grabaron algunas canciones juntos y eso. Entonces es una pena que estos muchachos pues estén en esta situación. No, no, tengo que buscarlo bien porque lo vi en una página ahí de esa de farándula y eso, pero vamos a ver si lo conseguimos más adelante.